Mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, ay, oh, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Señor, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, mi Jesús, ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! David gave God worship Because he knew where he was coming from And let me sing No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no You came here to me Jesus Because I see the atmosphere changing And I can see the glory of God coming Can you lift up your two hands And the song, the song, the song, the song A song, the song, the song, the song, the song Ay te Ay te mi funso Eni mi eni Ay me di qua Ay te mi viemo Ay te mi viemo Re bebo Come on, express yourself to the Lord Come on, give him blood Ay te kwa pa ah ah y y y ah ah y y y y y y Amén 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 Més Mu Més Y si bien que Frimo Iono y yo y 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 ¿Qué haces? ¿A quién es 124? Si tienes que ver, me voy a hablar de Dios. Si tienes que ver, te voy a Chong de Dios. Te voy a dar. ¿Se haces? ¿Te voy a liar? Amén 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 Mi da fucasi, Yesu Mi da fucasi, Yesu Mi da fucasi, Mi mawamo Mi da fucasi, Yesu Mi wanya Il mwò Mi wanya Mi wae Eri mawamo Eri mawamo Eri ia Nankan brabo yasayi nansu Yerrati amayevu Mi pejan en sangko yonon se rati amayevu Nankan matanfu nukon Nankan wawye yasayi nansu Yerrati amayevu Mi pejan en sangko yonon se rati amayevu Nankan wawye yasayi nansu Yerrati amayevu Nankan wawye yon kono kwa refo Mame Oh Jesus is here ¡Suscríbete! 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 Let me hear your voice everywhere you are Come on shout to the Name of the Lord The Name of the Lord is a strong tower The righteous run into it and day is saved I see the Lord on His throne I see the Lord on His throne And that's I love Him To the Father Look to the Father That son, hey, I give you the glory It takes to be the glory Blessed are you, Jesus is mine Oh yes, oh really mine Unheard of salvation Patches of God Born of His Spirit Trust me This is my storm This is my storm Can I get some worshipers in this auditorium? Can I get some worshipers in this auditorium? My Savior My Savior My Savior The Savior God is here Ta 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 Lift up your two hands Lift up your two hands Lift up your two hands I want to take you into the throne room of grace Tonight Where you can access God I need usher's inside because I see the glory of God all over here We can sing The love of God I want to take you to the throne room of grace Jesus is mine ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, césar Oh, césar Me sufrió Hey, 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 hey Oh, césar Bendito para que pudiera Bendito para que te amo y pago Hey Oh, césar En esta vida 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 Oh, césar ¡Suscríbete al canal! 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 En la cruz En la cruz Be my color I want to say the sun I want to say the sun Cheso Cheso Rest Yer Much love Come on Sing it from your heart Rest Angel be sing Put me Hey, 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 hey Can't be a song to me What? My name is Now I'm sorry I love you Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Baby, I'll tell you a little bit Let's see Lame You Know You hen One One That ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!